Como estrategia para impulsar el turismo de Ginebra Valle, se realizaron obras de mantenimiento en el corredor de Naranjal. Aquí más detalles. El gobierno departamental realiza reparaciones en esta vía para que turistas se movilicen con agrado y seguridad y puedan disfrutar de los atractivos que ofrece Ginebra. A través de la estrategia de la Ruta Invencible por el Valle, ha venido adelantando acciones concretas para el mantenimiento de las rutas turísticas. Y por supuesto, alcalde, Ginebra es una de esas rutas seleccionadas. Ya hemos venido adelantando en una primera fase lo que fue la vía del ramal a Ginebra. Y hoy estamos ya haciendo la intervención de estos cerca de seis kilómetros que tenemos en la vía que se conoce como el Naranjal, que es una vía que tiene cerca de cuatro kilómetros del sector de Ginebra y dos más del sector del Cerrito. La alcaldía de este pueblo mágico asegura cuál es la importancia de esta intervención. De mejoramiento de la vía de ingreso a Ginebra, la vía del sector del Naranjal. Es una obra muy importante, un mantenimiento muy importante que va a permitir mejorar la movilidad, la seguridad de quienes transitan por este lugar. Juntos de la mano de la gobernación del Valle del Cauca y del municipio, estamos trabajando por mejorar la infraestructura vial de nuestro municipio. Las intervenciones que se llevarán a cabo son bacheos, demarcaciones y mantenimiento rutinario en los puntos críticos de este corredor vial. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.